Este antro futurista en Montréal recibe a una clientela particular. A pocos metros de los programadores de la Sociedad de Artes Tecnológicas, un puñado de niños se divierten en una habitación de hospital totalmente recreada. Antes de llevar al hospital las tecnologías que desarrollamos aquí, tenemos un espacio seguro en el cual traemos a los niños, a los profesionales, y les hacemos experimentar los dispositivos. Los creadores de esta satoesfera, una sala única en el mundo con proyección totalmente inmersiva, dieron una mano a los médicos convencidos de que su tecnología puede adaptarse a otras disciplinas. Gestión del dolor, readaptación, psiquiatría, siete departamentos del mayor hospital para niños de Norteamérica participan de las investigaciones. Somos capaces, a través de varios proyectores, de crear ambientes inmersivos que integran las paredes, pero también los muebles de la habitación. Con un niño con quemaduras graves, el videomapping podrá ser usado, por ejemplo, para proyectarlo en un ambiente polar, y así poder jugar con su umbral de percepción del dolor, porque sabemos que las ilusiones cognitivas tienen un efecto sobre la percepción de dolor. Otra aplicación que promete, este avatar animado por un médico para reanudar el diálogo con un niño o volver más lúdica su reeducación. Usar tecnologías a las que están acostumbrados es una manera de ayudarlos a socializar, a superar sus miedos, a descubrir cosas de ellos mismos. Hay mucho potencial para nuestra disciplina, pero todavía estamos en una etapa de exploración. En algunos meses, estas tecnologías podrán ser instaladas en el corazón del hospital. Mientras tanto, cada experimento es evaluado por un comité de ética, incluido este pequeño artefacto que ya hace furor. En las manos de esta niña, la jeringa se transforma en un cohete que integra directamente en un cortometraje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!